semana de pascua y para mis amigos del signo de tauro ahora en esta semana de pascua del día 10 de abril al 16 de abril nos dice el las de bastos poder fuerza y determinación que tus números mágicos 0 6 y 15 tu color el verde tu mejor día el martes dos golpes de suerte la carta en las de bastos tauro nos dice poder fuerza y determinación siga avanzando tienes esa cualidad de ser líder tienes esa cualidad de mandar a los demás sin que se sientan ofendidos por eso te sale las de bastos que es poder te van a proponer otro negocio o un trabajo nuevo que te va a dar todavía mejor estabilidad y crecimiento que no tengas miedo de salir adelante que la carta de las de bastos nos está diciendo que son momentos de atreverse a ser mejor que la carta nos está diciendo la carta de los sueños supervivencia y pasión a todo lo que hagas junto con tu color verde utiliza el color rojo hace esa combinación perfecta para que tengas esa fuerza aliviate de tus males no le des tantas vueltas no es posible sino de tauro que te gastes bastante dinero en cosas que no y que te vayas con el doctor similar verdad que no importa esos de 50 pesos o 100 pero trata de inviértele en tu salud tauro inviértele una buena comidita hacer ejercicio o sea la mejor inversión eres tú no es posible que le inviertas a todo menos a ti y luego cuando andas ahí a chocoso de enfermo vas a decir ay le hubiera invertido a mi salud por eso es muy importante invertir tu salud supervivencia a todas las cosas negativas y sobre todo la pasión que tengas para ser mejor la pasión que tengas para sobrellevar la situación ponerle pasión a tu escuela a tu trabajo a tu negocio a tu vida cuando tú le pones pasión le pones interés y le pones ganas para estar mejor si estás en trámites legales de divorcio de pleito lo vas a resolver plenamente a tu favor que bueno nos dice que eso nos va a ayudar a acrecentar completamente toda nuestra vida cuidado con los pleitos en el trabajo tauro en la escuela tampoco nada de pelearse no no